Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Guacamole y vamos a estar muy sentados en el próximo festival de la Riviera Maya, el festival de jazz. Vamos a estar el próximo 27 de noviembre a las 7pm en el escenario principal, pues esperamos verlos por ahí y apoyen al talento mexicano. Guacamole!